Hola muchachitas, hola muchachitas y muchachitos, pues estamos en mi día, estamos en el día de mi cumpleaños, hoy es mi cumpleaños niños, bueno pues ya es como pasado de mediodía, ya tuvimos una sesión de fotos que les voy a mostrar también algunas fotitos de este día y pues ahorita vamos a comer, vamos a un restaurante que me gusta, bueno es un restaurante bueno ustedes ya lo van a ver, pero queda algo retirado de mi casa, pero es que allí cocinan así como bien, bien para chuparse los deditos, me gusta el sazón que le ponen al chilito, a todo, todo, todo y pues vamos en camino, así que ustedes vénganse con nosotros que vamos a enseñarles un poquito de este día que es mi cumpleaños ya llegamos, ya estamos por aquí en el lugar y adivinen que, pues es que estamos en una como placita y también les voy a enseñar los rinconcitos de esta placita porque está muy bonita, así como muy curiosita, como que tiene muchas cosas que nos va a gustar a todos porque aquí hay mucho este lugarcito de comida, miren, por allí es lo atrás de los lugares, o sea que venimos a una placita y donde vamos a comer es en un lugarcito así como una fundita y lo espectacular y genial y gustosamente es que en este lugarcito hacen comida como de Honduras, vamos a preguntar de dónde es donde hacen esas comidas, pero ahí vamos a comer, vénganse ya estamos adentro muchachitas, pero ahorita les voy a enseñar el lugarcito, es un lugar muy pequeño, es como un tipo fundita y la verdad que es algo pequeño y como vieron ya sabemos que es la comida de Honduras, ahorita vamos a ver que es lo que vamos a comer, pero les voy a mostrar como este lugarcito aquí que está pequeñuelo, pequeñuelo, pero igual regresamos y venimos a este lugar desde algo lejitos este lugar está en Banais, California, y pues porque nos gusta el suzón de la doña, la señora que hace la comida en este lugarcito, la va a ser muy bueno, así que pues vamos a seguir con el ¡Ay, está bueno! ¡Ay, Kareme! ¡Ay, bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que llego mi turno muchachitas! Aquí ya tengo tengo mi ensalada mis camarones mi arroz mi frijolito de nada, ¿se les ofrece algo más? en el momento estamos bien miren, ponen tortillitas recién hechas así, miren las tortillas así como de forma salvadoreña ahí están buenas pero ahí están la comidita de hoy muchachitas de mi cumpleaños así como mis fíjs Rahner en mi cumpleaños ¡Ay! ¡Ay, muchachitas! Estoy bien empicosada. Esos camarones a la diabla están buenísimos, buenísimos, pero picosos, picosos. ¡Ay! Bueno, buenísimos así. Hasta me chocé los deditos y todo. Y bien ricochuelo. Y bien picosada. Estoy bien picosadita. Pero sí me gustan los camarones a la diabla. ¡Ay, muchachitas! Ay, sorry, pero a mí me gusta gustar con los dedos y chuparme bien esos camaroncitos, picositos. Y ahorita pues vámonos. Vamos a seguir el recorrido en la placita para mostrarles lo bonita que es. Pues aquí es como una placita, muchachitas. La verdad yo no he venido así como muchas veces, pero es como una placita donde hay puestos de ropas, de hacer uñas. Más, más, más hay mucho puesto como para las quinceañeras. Y sí, sin saber, venimos hoy y tienen así como festejo con música. Solo sí que preguntamos ya que sí, por qué había la música. Se estaban festejando alguna cosa y no están festejando nada en especial. Solo lo hicieron un evento o así y pues ahora hasta música vamos a escuchar. ¡Oh, mira! Los baños son... Miren muchachitos y muchachitas, en cada así rinconcito tienen así pintadas las paredes como un paisaje o algo así. Esta es una de ellas. Miren qué bonita, ¿no? Aquí con la abuelita allí bien pintadita y sus flores. Todas las abuelitas les gustan las flores. Miren, allá arriba están los mariachis allá cantando. Está bonita la platita. Mira, allí hay una tienda como de puros hombres. Max! ¡Miren! 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 Bien muchachitas y muchachitos Pues ya encontramos el nombre de la plaza Se llama Plaza del Valle Ahí están Plaza del Valle Donde pueden encontrar todo lo que les he mostrado Y la verdad que se van a pasar un rato Muy agradable Andar por aquí Se siente, yo no les puedo decir que se sienta como estilo México Porque no se siente que sea como estilo México Pero sí Sí se siente muy agradable Andar por aquí Ya llegó la hora del pastel Bueno Ya estamos terminando mis cumpleaños Muchachitas y muchachitos Estoy muy contentita con mis globos Me gustan mis globos rosas Tres, tres, tres Tres, 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 tres Probando, probando sonidos Sí, tres, dos, uno, tres O nubes Ok Bueno Vamos a partir el pastel Muy bien muchachitas Pues ya tenemos los pastelitos que hicieron el niño Y por acá trajeron uno de nieve Muy bien Muy bien Pero Pues vamos a ponerle las velas Al que hicieron estos niños Así, mero ¿Verdad, niños? Sí, sí Ok Ok Tú ponle aquí Nomás A ver Pónselo allí Tú pónselo allí Allí Pero voy a tener muchas velas Un, dos, tres Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear mommy Happy birthday to you Cha 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 Bravo Que le sople Que le sople Que le sople Oh, pero ya está Deseo Ay, qué duro te ve Otro niño Vamos a soplarle Al treinta y tres Uno, dos, tres Bravo Ahora voy a hacer otro pastel Muchachitas Que pueden mirar Al muchachito Que se estrelló En la frente Fue un pequeño incidente Se cayó Y se pegó en la frente Por eso se ve así Pero él está contento Y muy valiente Porque no chilló Ahora tengo que prender Estas otras velas Yo no sé si esto es válido De andar prendiendo tantas velas No Y tantas sopladeras Lo que me preocupa Es que se me aumenten los años Porque Porque ya soplé treinta y tres Y aquí me pusieron cuatro Estos niños Entonces imagínate Que se me aumenten Esos cuatro A los treinta y tres Treinta y tres Treinta y tres ¿Qué tal si le pongo acá? Que le sople Que le sople Que le sople Ahí se me ayudan todos A sopar Uno Dos Tres Sopla Le muerda Que le muerda Le voy a morder A este Ahí va Me quito los números Ahí muérdele Ok va No me vayan a puchar Nada de puchar Ustedes están tratando De pucharme Yo veo Ahí va ya Muchos Vengo Ahí está el pan Está muy tronador Ok a ver Muérdele ahí Dale puede Adelé Esos mordidos Parece que Le lambiste Lo voy a borrar No va a salir Necesitamos Partirlo Vamos a partir El pastel Necesitamos Un cuchillo Y unos platos Y una cucharada Y una servilleta Yo también quiero comer Lista Tienes que se quemar para acá Porque no sales en el video Ok Lista No voy a querer esto ¿Cuál quieres tú? Yo ice cream No quieren Decoraron Ustedes No Mañana Ya no quiero comer Mañana No quieren comer Este pastel Estos niños No se mira Bueno muchachitas Y muchachitos Gracias por acompañarme En mi cumpleaños Gracias por estar allí En este 33 Y Creo que aquí terminamos Nuestro videito Del día de mi cumpleaños Muchachitas Y muchachitos Mami no mi ¿Ves que estoy haciendo así? Con el número 33 Me voy Y me voy a comer Mi pastelito Y ya Se acabó El día De hoy Algo más que podamos decir A los muchachitos Muchachitos Y vean el otro video Cuando hicimos el pastel Vean el otro video Cuando hicimos el pastel Sí Y den like Su golpecito De mi niño Bueno muchachitas Se cuidan Adiós muchachitos Chayito Se cuidan Vamos a ver los regalos No se nos olviden Los regalos Los regalos Vamos a ver El regalo De aquí De estos muchachos Y tenemos Unos lentes ¿Eh? Ya sabes Tus lentes Mami Ok Tenemos también Para hacer ejercicio No te vayas tan lejos No necesitas Gracias por tu linda cartita ¡Yay! Tuve una cartita También a nosotros ¡Oh! La carta de los niños Aquí está la carta de Yari Que dice I love you so much Very, 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 very Bueno De cierta Se nos dice Dice para Paty De Yareli Y tiene unos corazones Así Bonitos Y aquí tengo Un corazón Y dice Feliz cumpleaños Y aquí atrás Dice de quién es Es de Saúl Mi niño Saúlito Gracias mi niño Saúlito Gracias mi Yari Saúlito Ok muchachitos Sí muchachitas Estos fueron mis regalos Y este fue mi día De cumpleaños Y Este año fue diferente Fue más emocionante Fue más chillón Y Y Sí me ha gustado mucho También mis globos 3 y 3 Dígame a mí Y pues ya nada más Que mi niño se pegó en su frente Pero Está bien No le pasó nada grave Quiere que lo diga Y ya muchachitas Y especial porque están Ustedes aquí Y allá en el grupo Poner Facebook Por eso también es un año especial Con todos Con todos Con todos Y con mi familia Que me regala calcetines Porque la lavadora se los come Esa lavadora se come los calcetines Vamos Chayito muchachitos Te cuidan Adiós Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!